Eres todo lo que tengo Te rindo mi corazón a ti Mi alma tiene sed de ti Y estoy aquí para adorarte He crecido contigo Me has enseñado a valorarme Un día estuve perdido Pero hoy estoy contigo Solo tu Señor puede renovarme Cada día Renuévame hoy Señor Renuévame hoy Jesús Aquí está mi corazón Mi corazón es tuyo Señor Renuévame hoy Señor Renuévame hoy Jesús Aquí está mi corazón Mi corazón es tuyo Señor Es tuyo Señor Mi corazón Eres todo lo que tengo Te rindo mi corazón a ti Mi alma tiene sed de ti Y estoy aquí para adorarte He crecido contigo Me has enseñado a valorarme Un día estuve perdido Pero hoy estoy contigo Solo tu Señor Puede renovarme Cada día Cada día Renuévame hoy Señor Renuévame hoy Jesús Aquí está mi corazón Mi corazón es tuyo Señor Mi corazón Mi corazón es tuyo Señor Es tuyo Señor Mi corazón Renuévame hoy Señor Renuévame hoy Jesús Aquí está mi corazón Mi corazón es tuyo Señor Renuévame hoy Señor Renuévame hoy Jesús Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Mi corazón es tuyo Señor 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 Aquí está mi corazón Gracias.